Buenos días a todos y a todos los compañeros, todas las compañeras. Primero agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación y vuestro interés en esta jornada que os proponemos sobre el impulso de la innovación, del fomento a la innovación en la Junta de Andalucía. Bueno, deciros primero que para nosotros es un día muy especial porque llevamos trabajando ya un tiempo, dos o tres años, dos años, más de dos años, en todo lo que es el desarrollo de elementos tácticos que nos permitan generar la innovación en la Junta de Andalucía y todo lo que es el fomento de la innovación en nuestra organización. Es uno de los elementos para el IA que ha sido evidentemente estratégico, como ahora os explicaré, y lo hemos querido ir trabajando con el concurso de todos y hacerlo de una forma lo más artesanal posible. Un trabajo hecho para todos y para todas porque pensábamos que era el camino que tendríamos que definir o trazar en nuestro contexto. Por eso hoy día es un día muy especial porque os queremos dar cuenta de todos aquellos elementos que ponemos a disposición de todas las personas de la organización, del conjunto de la organización, para que realmente el desarrollo de retos, de proyectos de innovación, sean efectivos y acaben transformando nuestra organización como con tanto interés necesitamos. Permitidme especialmente que agradezca a las personas que lo han hecho posible. Primero a Paz Sánchez, que es la directora del proyecto de innovación en nuestro instituto y que con un enorme interés, devoción, esfuerzo y trabajo ha hecho posible que estemos en condiciones de presentaros los productos, los instrumentos, los elementos que vamos a poner a vuestra disposición de forma inmediata para el desarrollo del proyecto de innovación. A todo su equipo, también a Amalio, un consultor externo que después tendré la oportunidad de presentaros, que nos ha ayudado también a ofrecer básicamente objetividad, conocimiento, ciencia y prospectivas sobre qué hacer para fomentar e incorporar la innovación en nuestra organización. Y, por último, permitirme que agradezca especialmente al Grupo Motor, que la mayoría está aquí con nosotros, y al conjunto de los compañeros que han venido participando en todo el proyecto de gestación del fomento de la innovación en la Junta de Andalucía, más de 200 personas que han colaborado con nosotros para la reflexión global, para el análisis y para la puesta a punto de los materiales que hoy os presentamos. Ellos son las personas que, de alguna manera, han aportado los elementos del conocimiento de nuestro propio contexto y nuestra propia organización para que los instrumentos que os presentemos sean los más útiles y conectados a nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades específicas de la Junta de Andalucía. No es necesario que os signifique la importancia que la innovación representa hoy en nuestras organizaciones, en todas, en todas las organizaciones del siglo XXI, que se caracteriza justamente porque el desarrollo humano se verifica a través de la innovación y el cambio permanente de nuestra estructura y de nuestras instituciones. Hoy día, el sector público está obligado, igual que el conjunto de las organizaciones de nuestra sociedad, a incorporar la innovación como elemento capital en el desarrollo de su organización y de sus líneas de trabajo estratégica. Hoy, para nosotros, innovación pública es mejorar e incrementar el valor público y lo consideramos así todo lo que representa una mejora de nuestro bienestar colectivo. Para nosotros, la innovación no solo es económica, que también lo es, sino que comprende todo lo que es la mejora de las condiciones, de las condiciones de los derechos y del bienestar de nuestra ciudadanía. Por eso, nuestra innovación tiene que ser una innovación social y tiene que ser una innovación abierta, hecha de abajo arriba, hecha a partir de la expectativa y necesidad de la ciudadanía a la que servimos y también de los profesionales que trabajamos en nuestra organización. La innovación nos exige cambios profundos, cambios de cómo hacemos las cosas tradicionalmente, de cómo funcionamos, de cómo nos organizamos y cómo damos respuesta a las nuevas necesidades que cada vez son más complejas, más extensas. Y eso lo soportamos con presupuestos restrictivos y con organizaciones que soportan obstáculos y resistencia a la innovación. Por eso, cada vez más, desde todos los análisis políticos y sociales, se advierte el gas que se genera entre las necesidades de la ciudadanía y nuestras capacidades de servicio. Cada vez más se amplían las dificultades para asumir el conjunto de necesidades de la ciudadanía en función de las capacidades de servicio que ofrecemos. Solamente los directivos y los responsables y todos los funcionarios y funcionarias que estéis presentes, nada más tenéis que advertir las limitaciones de nuestros presupuestos cotidianos con respecto a las necesidades de las que tenemos que atender. Cada vez más los gestores públicos nos encontramos con importantes dificultades y resistencias para atender las necesidades que se nos presentan. De ahí la importancia de fortalecer la innovación como método activo y método cotidiano en nuestra organización. Nosotros lo hemos hecho básicamente a través de una visión doble. Primero, mejorar nuestro contexto para innovar, generar ecosistemas que sean más sensibles para la innovación de cada uno de nosotros y de la organización en su conjunto. Y, por otra parte, apoyar el talento innovador y los proyectos innovadores. Y, por otra parte, apoyar a las personas que se manifiestan de forma más atrevida para presentar proyectos de innovación, nuevos retos, nuevas soluciones para las necesidades que, terceramente, y nuevas que tenemos comprendidas. En el acto de hoy nosotros vamos a presentar lo que hemos llamado estrategia, pero lo decimos con tremenda humildad, no una estrategia, ni mucho menos. Simplemente queremos presentaros lo que hemos venido trabajando, lo que hemos venido haciendo en los últimos dos años para movilizar la innovación en nuestra organización. Lo hacemos básicamente a través de nuestras dos armas tácticas, que es la formación, otorgando capacidad y competencia a las personas clave de la organización y a través de lo que es el trabajo colaborativo, que es el medio donde circula la innovación. En el trabajo en red, en el trabajo en grupo, en el trabajo en equipo, en el liderazgo colaborativo, es el método más adecuado para la que innovación emerja. Os voy a dar brevemente una línea maestra de recorrido de lo que hemos venido haciendo y de los elementos, los instrumentos que ponemos a vuestra disposición para el desarrollo de la innovación. Primero deciros que, como ya hemos explicado en anteriores veces, nuestro núcleo, nuestro núcleo motor del IA es todo lo que es el impulso al conocimiento, a la innovación de nuestra organización. Nuestro afán es fortalecer el conocimiento de la Junta de Andalucía para desarrollar de forma más eficiente nuestras obligaciones y nuestras funciones públicas y, por otra parte, fomentar la aplicación de la innovación en nuestra organización. Y lo hacemos a través de capacitando a las personas para que tengan mayor potencial para desarrollar la innovación, incorporando elementos organizativos que permitan desarrollar una administración más innovadora y, después, incorporando en el contexto elementos que faciliten un ecosistema más sensible a todo lo que es el desarrollo de la innovación. Ese ha sido, digamos, nuestro eje de coordenada y, en este caso, nosotros os vamos a explicar brevemente qué es lo que hemos venido desarrollando en el área del fomento a la innovación, qué estamos haciendo para fomentar la innovación en la Junta de Andalucía y qué ponemos a vuestra disposición. Primero, brevemente, os voy a decir los hitos que hemos venido desarrollando en los últimos dos años, desde mayo del 16. Partimos con el desarrollo de un mod, de un curso masivo sobre innovación pública, que era un primer elemento que tratábamos de despertar el interés, el conocimiento, la motivación de las personas sobre la innovación pública y la verdad que fue una tremenda sorpresa para toda la organización porque en el mismo participaron 4.000 personas. 4.000 personas, la mayor parte de la Junta de Andalucía, en torno al 90% eran empleados públicos y empleadas de nuestra Junta de Andalucía y advertimos que había un tremendo interés en participar en los procesos de innovación, en conocer más sobre qué era la innovación, cómo eso nos afectaba y cómo movilizar a nuestra organización hacia las áreas de innovación. A raíz de la movilización de esas 4.000 personas y, sobre todo, de un grupo muy activo que tenía interés en seguir progresando en todo lo que es el conocimiento sobre el elemento de la innovación, hemos ido generando distintos talleres. Talleres, primero, para definir una metodología que nos permitiera entendernos, que nos permitiera trabajar en común y que nos permitiera trazar una ruta, un itinerario compartido, consensuado entre todos, para que eso fuera posible en el contexto de la Junta de Andalucía. No se trataría de traducir un manual o un documento externo que se nos impusiera, sino que fuera un proceso definido y consensuado entre todos. Posteriormente, hemos desarrollado una serie de talleres provinciales. Los talleres provinciales se cerraron con un metataller, donde más o menos se definieron las grandes líneas maestras del taller de la himno guía, perdón, de los contenidos de la himno guía que hoy ofrecemos. En este recorrido, en junio del 2017 del año pasado, establecimos un hack camp, que era una especie de campamento, donde nos reunimos un grupo de ciudadanos, empleados públicos, funcionarios, directivos, donde nos planteamos una serie de retos y hicimos uso de metodologías que nos permiten, en muy poco tiempo, ofrecer prototipados, ofrecer soluciones viables y posibles, pensadas por los distintos actores, para, al menos, la intervención en retos complejos para nuestra organización. Bueno, esos retos han tenido distintos desarrollos y algunos de ellos hoy se van a explicar, porque todavía se han construido con un proceso de innovación de la Junta de Andalucía. Hemos tenido más elementos, que iremos comentando a lo largo de mi exposición y después por parte de PAS, pero básicamente en estos dos años lo que hemos tratado es ir lentamente, progresivamente, reflexionar de forma colectiva, madurar de forma global, sobre qué podíamos hacer nosotros para fomentar la innovación entre nuestros compañeros y en nuestra organización. Básicamente, los resultados más viables en los productos que hoy la herramienta que podemos ofrecer, que es la INNOGUIA, la INNOBANDA, que es la comunidad de personas de la innovación, que hemos creado en la Junta de Andalucía, y la INNOLA, que es el primer laboratorio de innovación pública de Andalucía, que ponemos también a disposición y que brevemente hoy presentamos los elementos preliminares. No os quiero tampoco extenderos, pero básicamente hay que entender que esto es un proceso que se ha desarrollado durante dos años, un proceso lento, un proceso donde nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos, porque es un proceso que se ha hecho con las personas y para las personas, un proceso que se ha construido de abajo a arriba, muchas reuniones, muchos talleres, mucho trabajo colectivo, y básicamente, como ahí veis, la construcción de los instrumentos que hoy se presenta es una gestación colectiva, estrictamente colectiva, donde el conjunto de la comunidad de los empleados públicos más activos, aquellos que han defendido la innovación y que apuestan a la innovación de una forma decidida, están dispuestos a operativizar y hacer lo posible en la Junta de Andalucía. Nosotros, por entender cómo estamos trabajando, en qué línea estamos trabajando, de alguna manera reproducimos la visión tripartita de la innovación. Trabajamos las personas, generando mayores capacidades, mayores competencias, para que toda persona en nuestra organización, todos, las personas sencillas, las personas simples, cualquiera, podamos promover proyectos de innovación y podemos mejorar cotidianamente todo lo que hacemos y podamos permanentemente buscar soluciones que nos permitan incrementar la eficiencia o satisfacer simplemente mejores condiciones del valor público de la actividad que emprendemos y mejorar, al final, el bienestar de nuestra ciudadanía. Y esto lo hemos hecho, básicamente, a través de cuatro áreas. Primero, la formación. Ahora os explicamos los elementos que aportamos. Segundo, generando redes profesionales y el trabajo colaborativo, que el contexto donde surge y nace la innovación de una forma más efectiva, y sobre todo la innovación social, innovación abierta, que es la que a nosotros más nos interesa. Segundo, tercero, los elementos que van dirigidos, la transformación organizativa, la transformación también de los ecosistemas para que sean más sensibles al nacimiento, al desarrollo de los proyectos de innovación, con la transformación y mejora de nuestro ecosistema. Y, por último, a través de una nueva línea, que le hemos llamado InnoHow, que no es más que el estudio, el análisis de metodología, que nos permita seguir avanzando en los mejores instrumentos y la inteligencia necesaria para que podamos generar la innovación de la forma más efectiva posible. Estas son las cuatro áreas que hemos trabajado y de forma sintética, os explico brevemente cuáles son los materiales más relevantes de la misma. Lo primero, la InnoGuía, que os doy una pista, si bien posteriormente PAS nos presentará el funcionamiento de la InnoGuía y lo que eso significa. Y después, el plan de formación que hemos venido desarrollando en el área de innovación, que está definido en tres líneas. Primero, cultura de la innovación, fomentar la cultura de la innovación, que el conjunto de la comunidad de los empleados públicos comprendan la importancia de innovar en la Junta Andalucía y generar cambios que nos permitan ganar eficiencia. Después, la gestión de proyectos, es decir, materializar el buen desarrollo de los proyectos de innovación en nuestra organización y también vertebrar lo que llamamos el liderazgo innovador, que la innovación sea liderada desde nuestro directivo. Por decirlo de una forma sintética, la InnoGuía que os presentamos no es un libro, y bueno, no es solo, no es un libro, no es un libro donde podáis estudiar cómo innovar y qué hacer con la innovación. Como hemos dicho, un formato, es una guía digital, una guía interactiva, es un instrumento abierto, absolutamente operativo, cargado de cajas de herramientas, que son pequeños instrumentos, pequeños elementos, formatos, que nos permitirán ir avanzando en todo lo que nosotros hemos definido la ruta de innovación. La vais a tener en soporte web, la tenéis ya disponible, y en ella tenéis distintas posibilidades para progresar en el desarrollo de la innovación, desde aquellas personas que no saben nada de innovación y quieren simplemente conocer qué es la innovación y cómo puede ir avanzando en la trama de la innovación, aquellos que realmente ya son conocedores del elemento de innovación y tienen proyectos que pueden presentar, cómo hacer prototipos de proyectos, cómo materializarlos, cómo progresar y cómo implementarlos de forma efectiva en nuestra organización. Hay todo un conjunto de herramientas, lo que llamamos caja de herramientas, puestas a vuestra disposición para que eso sea posible. Es una guía absolutamente abierta, una guía que empieza de esta manera, no sabemos cómo se irá desarrollando, una guía que va a posibilitar que se incorpore tanta herramienta como ustedes necesiten. Las propias necesidades de los proyectos nos suscitarán nuevas líneas que nos exigirán a través de la línea de know-how establecer nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevos procesos informáticos que nos permitan avanzar en el desarrollo de la innovación. Pero una guía, como la veréis, absolutamente interactiva, y de autoaprendizaje. Es una guía autodidacta para el aprendizaje. No necesitéis en nadie, con la guía podéis ustedes ir avanzando progresivamente. Deciros que es una guía propia, promovida a través de la metodología de design thinking que nosotros nos hemos desarrollado, la hemos hecho en la Junta Andalucía. El equipo motor de la innovación que es liderado por PAS y con la aportación de Amalio nos ha permitido definirla. Posiblemente no sea la mejor guía del mundo, ni le importa, pero es la nuestra y para nosotros. Y es una guía que está pensada para aquel que no tiene ni idea de innovación o aquel que ya tiene bastantes competencias y quiere desarrollar proyectos efectivos sobre la misma. Por otra parte, la guía establece toda una ruta, una ruta que la utilizamos el CIMI del viaje en AVE en este caso y que trata de ofrecernos los repertorios de los elementos necesarios para desde mapear oportunidades, elige un reto, crear equipo, delimitar el proyecto, imaginar soluciones, investigar a fondo el reto, ejecutar el plan de tareas, realizar validación final, implementar a escala la solución. Una guía que va desde cómo pensar retos, cómo pensar, cómo mejoro lo que yo estoy haciendo y la mejora de lo que estoy haciendo no significa la transformación radical, rupturista de lo que estamos haciendo para convertir, hacer algo excepcional, que sea único en el mundo, que nos permite una transformación absoluta, sino pequeñas cosas. ¿Cuál siguiente paso? ¿Cómo puedo mejorar una pequeña cosa de lo que estoy haciendo para que pueda tener soluciones que beneficien al conjunto de la comunidad? Bueno, y ahí está todo el repertorio de medidas que se van adaptando. Como digo, ahora mismo es una guía de mínimos que irá creciendo a medida que vayamos desarrollando y está abierta a vuestra entera disposición que la podéis utilizar de la mejor forma posible. La otra área de trabajo que hemos desarrollado es todo lo referido al fomento del trabajo colaborativo y el trabajo en red. Como sabéis, esto es capital para el desarrollo de la innovación. La innovación corre a través de los equipos de trabajo, corre a través de la comunicación y la información libre. La innovación necesita estructuras horizontales donde la información y la colaboración sean compartidas con carácter global. Y por eso tenemos que establecer, conociendo que nuestra organización se construye sobre el principio de la jerarquía, pero hoy día la tenemos que hacer compatible con procesos de comunicación e información horizontales, básicamente a través de redes que permitan que los profesionales puedan colaborar de una forma efectiva y de forma horizontal. Y para ello hemos desarrollado una serie de estrategias que nos van a permitir avanzar en esta línea. Hace unos meses no recuerdo ya el año pasado hace unos meses desarrollamos un taller de innovación colaborativa que ahora no puedo extenderme a explicarlo pero básicamente la metodología que viene impulsando la Unión Europea y la Comisión Europea para sus directivos han formado ya creo más de 5.000 personas que trata de alguna manera replantearnos la fórmula como dialogamos conversamos dentro de las organizaciones. Básicamente es complejo de explicar pero básicamente va dirigido a la extracción de lo que llamamos la inteligencia colectiva. Cómo podemos llegar a consenso a acuerdos colectivos entre todos a través de lo que denominamos nuevos liderazgos colaborativos y cómo podemos extraer ese conocimiento colectivo para hacerlo parte del desarrollo de nuestra organización y fijar los destinos de nuestra organización en función con conversaciones significativas basadas en el consenso y en el acuerdo colectivo y la visión colectiva de lo que hacemos. Hicimos un taller con 45 personas algunos de los que estáis aquí ya participaron estimamos los que lo hicimos que es un área de evidente transformación de transformación primero personal después organizativa y también social que se está extendiendo y más de 2 millones de usuarios de las técnicas de innovación colaborativa en el mundo y nosotros pronto en poco tiempo os presentaremos o propondremos la participación de nuevos talleres sobre innovación colaborativa esta metodología es lo que nos va a brindar más oportunidades para seguir trabajando en red seguir trabajando de forma colaborativa y ser más efectivos para lo que ellos llaman la cosecha la obtención de lo que es la aprendizaje colectivo o la información que llamamos la inteligencia múltiple que posteriormente Amalio nos explicará en segundo en segundo en segundo punto desde el punto de vista de las redes hemos configurado una comunidad de personas innovadoras que hemos llamado ellos se han llamado innovanda hoy a lo largo de la mañana al final de la mañana nos presentarán las bases de innovanda las condiciones de la red y la operatividad de la red es una red que se autogestiona libremente entre distintos compañeros de la Junta de Andalucía entre operados públicos está extendida al conjunto de la hoja provincia para nosotros es un elemento capital una red absolutamente descentralizada y que trata justamente de impulsar gestar los desarrollos de innovación y los proyectos de innovación a lo largo de nuestra organización la la inoguía y la red va a tener en disposición lo que llamamos un mercado un mercado de proyectos y un mercado de retos lo que hoy se llama Marketplace que es como una tienda virtual donde voy a disponer estará efectiva dentro de poco tiempo en redes profesionales ya se puede ver y no va a ser más que como el Marketplace que veis en Facebook los que lo manejéis que básicamente es una tienda interactiva donde van a estar expuestos permanentemente nuestros proyectos los retos y donde todos podemos entrar a votarlo a apoyar a incrementar el conocimiento la información o el debate la reflexión colectiva sobre cada uno de estos proyectos lo que tratamos es de impulsar los proyectos son los métodos comunes que hoy día se utilizan en las organizaciones más innovadoras para el fomento de la innovación de forma colectiva básicamente como lo que antes hacíamos de banco de proyectos buenas prácticas pero los bancos de proyectos digamos acababan muertos eran estáticos y estos son dinámicos están abiertos y son desde el punto de vista del formato y desde el punto de vista emocional pues son muy dinámicos y muy atractivos para que haya una realmente movilización de los proyectos y los retos que se presentan los tendréis presentos los íbamos desarrollar con anticipación a través de software ajeno a las redes profesionales y hemos preferido incorporar a las redes profesionales a pesar de la dificultad que se ha entrañado para las redes profesionales que están aquí los compañeros le agradecemos el esfuerzo que han hecho para incorporar esta nueva metodología y esta exigencia informática para que esto sea posible entonces muy pronto lo voy a tener en redes profesionales un mercado y place de proyectos de la Junta Andalucía que lo que se tratamos es visibilizar es decir que hay proyectos de la Junta Andalucía que hay ideas de la Junta Andalucía que hay inteligencia y que hay interés en impulsar esos proyectos y por otra parte también todo lo que es el fomento de nuestro trabajo colaborativo significaron la importancia de las comunidades de práctica que igualmente son procesos de autoorganización de los propios empleados públicos para dar soluciones en muchos casos innovadoras a problemas y necesidades que tenemos en la Junta Andalucía ahora mismo tenemos desarrollada en torno a 40 comunidades de práctica recientemente hemos está todavía en debate final pero hemos definido una nueva metalogía una guía para el desarrollo de las comunidades de práctica para todo lo que es la creación de impulso de las comunidades de práctica en Andalucía que eso va a permitir igual que cualquier profesional grupo de profesionales equipo de profesionales que tienen interés en atender una necesidad no atendida por la organización y que tienen la capacidad de desarrollar su propia autonomía profesional su propio liderazgo su propia responsabilidad con el respaldo institucional puede desarrollarlo de una forma libre apoyado impulsado por todo lo que las capacidades del Instituto de Administración Pública con la unidad de comunidades de práctica y las comunidades de práctica también tienen digamos encargada el desarrollo que son elementos de innovación que nos permitan avanzar en nuestras capacidades profesionales bueno no tenemos tiempo ahora de explicar a las comunidades de práctica pronto haremos también jornadas de comunidades de práctica que nos permitan explicar el potencial que las mismas reportan a la organización ya tenemos 40 y en muy poco tiempo y esperamos seguir avanzando ya tenemos entregables realizaciones concretas que han promovido la comunidad de práctica que agradecemos también a los compañeros que están aquí el interés y la motivación que se han tomado por el desarrollo de estas comunidades y otra de las áreas que estamos interviniendo que viene a incidir también en todo lo que es la transformación organizativa que es nuestra meta transformarnos para avanzar organizaciones del siglo XXI que incorporan la innovación en sus venas como parte fundamental estratégica de sus contenidos nosotros estamos trabajando en una serie de líneas os explico brevemente la primera el proyecto que se llama un mercado un proyecto que va dirigido al fortalecimiento organizativo de unidades de la Junta Andalusia hemos trabajado en un conjunto de unidades por ejemplo la delegación del gobierno de Cádiz alguna dirección general secretaria técnica de agricultura ahora la delegación de gobierno de Malga en unidades específicas que de alguna manera nos hacen ver la necesidad que tienen para fortalecer sus capacidades su liderazgo colaborativo su liderazgo y fomentar todo que es el trabajo colaborativo y cooperativo para el trabajo compartido y eso nosotros hacemos una especie de consultoría inteligencia colectiva una consultoría organizativa y trabajamos con ello por el tiempo necesario para que se generen cambios significativos en la forma que se viene trabajando en sanidades esto está a vuestra disposición siempre que tengamos capacidad para hacerlo y si no ya buscamos fórmulas compartidas entre la unidad y nosotros para buscar personas que nos puedan ayudar en ese proceso otro de los elementos para el fortalecimiento de las organizaciones lo que os presentamos ponemos a disposición que ahora os presento un pequeño vídeo que os lo explica que es INNOLA que son los proyectos de aceleración ya tenemos proyectos de innovación ya necesitamos acelerarlo es decir cómo lo implementamos cómo lo impulsamos para que sean efectivos y transformen nuestra organización y eso lo hacemos a través de toda una metodología de aceleración de proyectos e igual que los proyectos de innovación de los sectores empresariales y económicos más activos y por último otra de las estrategias que hemos fijado es apoyar a determinadas unidades que sean más activas que tengan digamos más interés en desarrollar la innovación en su estructura hablamos de unidades estructura orgánica de la Junta de Andalucía direcciones generales secretarías generales unidades específicas una cierta densidad que de alguna manera quieren verificar que de autodiagnosticarse cómo se encuentra su organización en lo que los elementos de innovación hasta qué punto fomentamos la innovación entre las personas hasta qué punto nuestra organización da respuesta a los elementos que precisan el desarrollo de la innovación la cultura de la innovación los valores de la innovación elementos organizativos esenciales para que la innovación circule y esto también en el proyecto de este año presentamos todo lo que es el desarrollo de una unidad de diagnóstica para unidades para intentar trabajar en dos unidades de la Junta de Andalucía que nos permitan diagnosticarla el viernes pasado se presentó por la Consejería de Empleo la unidad de autodiagnóstico para la empresa andaluza más o menos algo parecido una metodología que nos va a permitir formar a un grupo amplio de la unidad en cómo diagnosticar su elemento de innovación y cómo podemos avanzar y mejorar las capacidades de innovación de unas organizaciones concretas así ya os digo los directivos empleados y responsables que estéis aquí que tengáis interés que vuestra unidad esté sujeta a un proceso de autodiagnóstico para la mejora de los elementos que posibilita la innovación estamos abiertos a ofrecerles sus servicios cuando lo quede conveniente y el vídeo explica mejor que yo básicamente de lo que trata de los elementos en el futuro sí Sí, sí. 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 Sí, sí.